Cuando representamos monosacáridos con su fórmula estructural cíclica, es decir, formando estos anillos, la primera vez para entenderlos sí que ponemos todos los átomos y todos los elementos, pero después acabamos representándolos mediante las proyecciones de Haworth, que es de esta manera. Y para hacer estas proyecciones hemos de seguir unas reglas. Fijaros que es la misma molécula, de manera que el oxígeno lo dejamos igual, el oxígeno del enlace me hace tal, y luego la primera característica de esta proyección de Haworth es que los carbonos están implícitos, es decir, no ponemos dónde están los átomos de carbono porque ya se sobreentiende la posición que ocupan dentro de la molécula. Fijaros que los hemos numerado, aquí estaría el 1, el 2, el 3, 4, 5 y 6. De manera que es la primera regla, no se tienen que poner los átomos, ya se sobreentiende o se da por sabido dónde van. La segunda regla para estas proyecciones es que tampoco se ponen los hidrógenos. Fijaros que los hidrógenos siempre están en el lado opuesto a los grupos OH, de manera que aquí el hidrógeno debería estar hacia arriba y no lo está. Aquí debería estar hacia arriba, aquí hacia abajo, hacia arriba, siempre en sentido contrario a los radicales que ya tenemos y tampoco está. Por lo tanto, tampoco ponemos los hidrógenos. Y la tercera característica, aunque normalmente no se hace, es que los carbonos que tengamos más cercanos a la forma en como lo estamos viendo, en este caso los carbonos más cercanos son el 3 y el 2, y luego porque están al lado el 1 y el 4, siempre los dibujaremos unidos mediante unas líneas un poco más gruesas. Y de esta manera es como tendremos nuestra proyección de Haworth. Otra manera más rápida todavía de dibujar estos anillos cíclicos de los monos acáridos consiste en colocar sólo el oxígeno, luego dibujar la estructura, en este caso es un hexágono, y por último, en los grupos OH únicamente dibujar la línea. OH hacia abajo, OH hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo. Y esta de aquí sí que ponemos el radical CH2OH. Y es otra manera, aún más simplificada, estas proyecciones de indicar dónde están los grupos OH.